Camino de la montaña Camino de la montaña Donde florece la tuna Yo vi retoñar la luna Arriba de mi cabaña Lunita le pregunté ¿Has visto a mi amor pasar? Y la luna contestó Me pide en un manantial Dime luna ¿Dónde está mi amor? Que solo no quiero yo vivir Dime luna ¿Dónde está mi amor? ¿Por qué me voy a morir? Dime luna ¿Dónde está mi amor? Que solo no quiero yo vivir Dime luna ¿Dónde está mi amor? ¿Por qué me voy a morir? Camino de la montaña Donde florece el rosal Yo vi retoñar la luna Arriba de mi cabaña Lunita le pregunté ¿Has visto a mi amor pasar? Y la luna contestó Me pide en un manantial Dime luna ¿Dónde está mi amor? Que solo no quiero yo vivir Dime luna ¿Dónde está mi amor? ¿Por qué me voy a morir? Porque me voy a morir